Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Como ustedes saben, soy parte del canal Acahutla Perk of the Pacific y este día voy a conocer un nuevo país, así que más adelante se darán cuenta a qué lugar voy. Hola amigos, déjenme contarles que este día me encuentro en Nicaragua. En el camino hicimos una parada en Lapa Centro para probar los deliciosos quesillos. En Managua, Nicaragua, he ido a visitar el pueblo San Rafael del Sur. Probando muchos platillos reconocidos acá en el país. En el pueblo se encuentra la iglesia de la Virgen de los Desamparados. Desfrutando del ambiente navideño que se vive en el Parque de San Rafael del Sur. Comentarte que en el parque puedes disfrutar de momentos sanos y agradables. Hola amigos, ¿cómo están? Déjenme contarles que este día me encuentro en Mazochapa, en el Hostal Real, disfrutando de esta hermosa playa. Es una bonita experiencia y acá les dejo unas imágenes de cómo está el lugar. En este lugar puedes disfrutar de un ambiente agradable entre familia y amigos. Además de eso, puedes disfrutar de la hermosa playa. El Hostal cuenta con muchas áreas donde puedes tomar un descanso. Además de eso, puedes disfrutar de todas las instalaciones en este lugar. Además de eso, podrás encontrar una variedad de comida. Y podrás probar los deliciosos raspados. Además de eso, comentarte que puedes disfrutar de unos hermosos atardeceres. De camino al puerto Salvador Allende, puedes disfrutar de los hermosos paisajes. Además de eso, este lugar se encuentra a un costado del malecón. Amigos, déjenme contarles que este día me encuentro en el puerto Salvador Allende. Así que espero que les guste cómo está este lugar. Acá puedes deleitar los hermosos paisajes que este lugar tiene para ofrecer. Además de eso, puedes encontrar muchas áreas donde tú puedes tomar un descanso o ir a dar un paseo en el tren. El lugar lo puedes conocer a detalle dando el paseo en tren o caminando. Amigos, déjenme contarles que este parque cuenta con muchas atracciones. Además de eso, pueden encontrar comida, bebidas, artesanías y muchas cosas. Así que acá les dejo unas imágenes de lo que pueden encontrar acá. Si te gustó este video, no olvides comentar, darle like, compartir y suscribirte. Porque nosotros somos Acahutla Bird of the Pacific. Disfruta, comparte y conquista tu amor. Gracias. Gracias.